...de alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. Eh, la sal del agua de la playa. No, abajo, los espectadores. ¿Empestadores? Ah. Eh, la sal que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echa que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Ricitas, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se me la va a ir con su la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entremecía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a veces la vente paellera. ¡Azabas! ¡Azabas! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azabas! ¡Eso! ¡Hay que hacer para ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ay! ¡Tuvimos yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la paella! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último que cuando ya salió la vía de regla ¡Estaba llorando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coer los ajos! hasta hoy, eso, me mando, me mando, me mando, me mando por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido, Cualquiera estaba quitado en la Baile, algo que he visto en el barco del Petróleo, en el discourse y ya no trabajé más la cocina, te aburrez siempre la cocina No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro los dos. Ya está, Jesús no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.